Nuestro centro de oftalmología ofrece tratamientos para todo tipo de enfermedades y condiciones oculares en niños y adultos, desde estrabismo hasta cirugía para cataratas. En IMD Associates somos los mejores en el campo de la medicina visual. No permitas que tus aflicciones se empeoren. Deja que nosotros te ayudemos. Llama hoy a IMD Associates para más información acerca de nuestros servicios. Gracias por ver el video.